Uy, uy, como la de abajo, vamos que este mierda se pone bien cerco No te cruces, pelobo A ver, no tenia unas palabras, no tenia Noelia, 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 unas palabras ¿Palabras de qué? No sé Oye, Mónica solo le pega a Gota Que verdad, Mónica Ya fue de Mónica, dile la verdad Esta Gota El caro espermatozoide Madre, a ti tu germa te ha dejado por otro Bien hecho, te he dejado Oh, la batería está baja, a ver Dice Mónica, te lo han dejado por chico, chico Oye, ¿cuántico acá se me ha visto o qué? Ah, dice Mónica Acá la gente para la oreja al toque ¿Por qué yo le hago un trapo? Caramba, ni turbio acá ustedes Este es Gichancho ¿Qué dicen? ¿Por dónde mierda? Ruber ¡Eres Gachichancho! Está Ruber mierda Ahí está Ruber mierda Ahí está Ratalia Ahí está este... Yusex 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 Está la vaca La vaca y está su toro Este es el toro Este es el toro Toribio 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 en Yarín y Sante ¿Y él quién es? El de Gota El más mentiroso del grupo Y pisado encima Pisado por ella Por ella Por ella ¿Cómo se llamaba? A Mónica Mónica Mónica, pégale Mónica de Ramos Mónica de Ramos Tiene un manazo para... Ya toma, chapa tu vaso Chapa tu vaso Por gota Chapa tu vaso Por gota Chapa tu vaso Y pasa al aire Por el aire Ya, avanza el carro Por el aire ¿Qué es un marido? ¿Qué es un marido? Por gota Por gota Por gota Por gota A Ruber Y esos cabritos Se casen ahí Miren Miren, miren esos... Miren esos tortolitos Ruber Y la chata Claro Miren, se enfega, se enfega Se enfega, se enfega Ayy Mira, ahí es una pisada también ¿Perdón? ¿Pisada por dónde? No, hueón, a la vaca Si está a la distancia Yo no Si, porque está como un metro Mira, él está acá Es el toro Ahí está la vaca Ahí está, ahí está No, ahí está, mira, ahí está el... Hombre, ese perro con ese perro El... 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 Ellos se aman Ellos se aman El... Ellos se aman y se maman Ellos se aman y se maman Oh Oh, y cena o mí solo pasa... Ni wondering, está hueón Mónica dice que sí Madre Yola es una bombosa Ağlugue, que sí oye Ahí está el ojito después de venir de... De... De R... Y la発 Towards a Camel Se conquistó Al... El Ocito Sien D! ¿Te acer 교수? 不要 feliz No He se está borracho Un último comentario sobre la batalla. Un último comentario sobre la batalla. Acá estas dos parejas tienen esperanza todavía, pero Diego, esta pareja también, pero esta pareja de allá, mira, mira, está allá y acá, mira, muy lejos, puta madre, me llega huevo esta huevo. Oye, lobo, mucha huevada contigo, ¿cuándo van a tener tus germas? Tanto que hagas también. Sí, pues, lobo.